Bueno, pues ahora tenemos otra mesa distinta, que es un banco igual, exactamente igual para que se suba, pero es un banco de madera, donde lo trabajamos exactamente igual que antes. Aunque lo vayamos a guiar como vamos a hacerlo, como ya tiene la señal, mesa, lo que hacemos es enseñaros solamente para que sirve, ¿vale? Mesa. Y es una vez estimulada. ¿Queremos que salte encima de nosotros? Hacemos desde el principio y tenemos una vez más el trabajo de la mesa. ¿Cómo podemos hacer también? Aprovechar y que esa mesa nos ayude con un respaldo un poquito mayor. ¿Vale? Mesa. Entonces, bueno, una vez más tenemos el ejercicio de la mesa, pero esta vez en un banco de madera para poder seguir evolucionando. Gracias. 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 Gracias.